mira 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 pues si mi gente aquí regresamos con otro vídeo más mira pues como hacías para agarrar los garros y por qué está llorando no ve que estamos chistando porque ni sentía que ahora le acapararon las pupusas a dublas es malo víctor para miren en un ratito ni sentía que ahora hablaron las pupusas ibe le ya van a ver levanten el plato es allí las tiene bien arremirada ya mira entonces contarlos como esa técnica tuya para agarrar los garros tiene que tener chucho a chucho que sean buenos para la cacería que hagan aguacateros no que sean aguacateros pero que sean buenos para cazar va y eso te ayudan también cochinada a pegar robos también es que hago por tu belleza hombre lo que robó lo quieren lo que robó pero qué pasó pues sí entonces en que estábamos y que y las casas con un día lo que con un día de cuántas para 10 para 20 tengo una ya hoy ganó aquel de dos dólares dos dólares malo pues si entonces pues si don dubla como hemos estado don dubla cuando va a salir otra vuelta con nosotros a grabar un día de estos a pegar un guertín por ahí va cuando vayamos a hacer una gallina asada nos vamos a llevar al niño guapo y nos vamos a llevar a don dubla también y después van a ir ustedes así lo vamos a llevar yo voy a atizar el huevo porque el niño guapo atiza el huevo y te vamos a dar una ala pero mira dije que una vez juntando huevo y que el pelo le estaba agarrando y porque así le ponía junto al huevo es cierto como que es calle como que es calle pues si mira pues va a ir con nosotros un día de esto a hacer una gallina asada pero te vamos a dar la pechuga vaya pero una a la blanca no no mira a ver o te compramos pollo campero y te llevamos con papita mejor pollo campero queres que queres una gallina india asada no así sin bromear ni nada que queres pollo asado o pollo frito asado pollo asado con un platón de sopa y tortillas bien tostaditas en la plaza así que eres pollo calientito pero vas a ir con nosotros al río vas a ir vas a ir con nosotros eso es todo feliz eso es todo va a ir usted o Francisco a donde a hacer la gallina ¿a dónde está la gallina? ¿ah? ¿a dónde está la gallina? para reacción ves que para que esto va a ver con nosotros para mí pero ahora le digo a dónde a dónde está la gallina uy cuidado hay que estar mal cuidado 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 niño guapo cuidado niño guapo no 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 sean malos mira que a Víctor mira me dice así mira dale aquí en la espalda para que aquí se le caiga es que aún es que está mal está mal malito no es que anden estos cuatro solo juntos ¿cómo? mire güey ¿qué? una persona con estos cuatro se desentendó y no se va para la casa no es que es lo que tiene con gracioso los que tienen ellos que son inquietos los únicos dos más centrados en ellos ajá son ellos ajá bueno el miro más centrado a él no se ven pues no yo lo miro más centrado a él no creo aunque no creo para que ese niño guapo es malilla ese niño guapo es malilla no miren que una vez trabada le habían dado los guillitos a quien era que un día un día ahí por los palos de mango ahí un de ellos estaba peleándome aquí con él que él le había escondido el corvo de silla ¿a quién era vos? a su ciego a su ciego le había escondido el corvo a su ciego es que yo le digo escondido el corvo y él lo iba a beber una palma el coco y lo iba a levantar y lo iba a levantar y lo iba a hacer yo soy bravo yo soy el niño guapo del cantón voy a ir voy a ir ahí estamos Roberto le ganó el niño guapo le ganó el niño guapo usted ahora y como la bicha a chuña me mandó a chuña es que lo tanto que la quiere que la llena que la tenía se la dejó a él ajá o sea que usted tiene novia no, pero ¿quién le dijo así? ¿quién le dijo así? aquí tenemos almero verá no, no, no pues sí entonces mi gente pues los prometidos deuda aquí tenemos a don Douglas tenemos a don Joel don Douglas ¿cómo le decís? don Douglas también tenemos a don Víctor Víctor va y el niño guapo conocido como Felipín bueno yo sé que ustedes muchos de ustedes conocen a Felipín él ha sido grabado por etc canales pues ustedes saben allí yo creo que ya lo han visto en bastantes videos miren que pues la verdad uy cuidado pero mire dice a Felipín que le ayudan porque él dijo que es el niño guapo por eso te ayudan por eso te ayudan por poner que los niños guapos y el niño del cantón va mira y cómo fue cómo surgió eso de que dijiste que eras niño del cantón cómo yo una vez ajá dale 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 que está grabando dale fui allá al río dice ajá allá y entonces yo me subí a un palo y yo quería por apión panal me malmate arriba del palo y quedé pegado en el suelo que mató el niño guapo dije ajá cochinada soy el niño guapo entonces por eso le han dejado así entonces por eso le han puesto pero es que hablando lo que es usted es guapo para usted es guapo no Lipe así hablando así a las cabales pues este por qué te dicen el niño del cantón ajá porque sos del cantón porque sos del cantón y te mantienes en el cantón no entiendo yo por qué le dirán así es un caserío es una historia muy larga ajá vaya por eso entonces por eso le han puesto el niño del cantón o sea yo no entiendo por qué le dicen el niño del cantón don Francisco bueno prácticamente yo creo que le dicen el niño del cantón porque él nunca sale de su cantón ajá ajá sé que el día de hoy para los nortes ah pero para otro cantón para otro cantón para otro país no sale de los cantones mira a ver y cómo está el clima por esos lados ahí está helado está cayendo nieve cómo está está helado está helado y lo que más fíjate yo allá busqué trabajo y yo iba a trabajar y como maestro el dueño de allí iba a sembrar iba a sembrar cañera y con este estilo con el cal pelando y comiendo entonces ¿cuándo te ibas a abundar vos comiendo caña? ¿qué andas ya? no iba trabajando que iba a comer caña ¿vos a comer caña? ¿eh? este bicho si es buzo mire para trabajar este no perdía tiempo no es que a este lo habían mandado a sembrar caña pero él no sembraba caña sino que el bagazo el bagazo pues sí como dice que pelaba la caña y el bagazo este malilla pues sí entonces aquí tenemos ¿a vos cómo te dicen? Jolito Jolito y a vos Don Douglas Don Douglas Sobrenombres ninguno tienen ustedes ¿tu propio nombre cómo es? ¿vos? José Felipe Rodolfo de Castilla ¿ajá Roberto? no aquí estamos siempre con todos ahí estamos pues sí entonces ahí para todos los suscriptores que están pidiendo al niño al niño aquí a Jolito a Don Douglas a Don Víctor y al mero Lipe Lipe pues aquí los tenemos los echamos unas pupusitas bueno pues los que no se alcanzaron a comer por ahí se las acapararon ¿ya? en el camino y pues esto ha sido todo mis queridos amigos suscriptores espero que estos videos hayan sido de su agrado que el señor me los bendiga y me los guarde y el niño del cantón el niño guapo dice él pues haya estado divirtiéndolo un rato con sus chistes pues hay entonces pues muchachos Don Francisco Luisito niño guapo Víctor Don Douglas y Joel se les agradece mucho por estar pues entonces amigos suscriptores ahí están todos están los aventureros y están los invitados especiales pues ahí los muchachos los meros muchachones del cantón porque ahora ya no son de ya no Joelito ni Dublas ni Víctor no que son los del cantón son los niños guapos del cantón así les vamos a decir ajá junto con Lipe así va el grupo del cantón les vamos a poner ahora así los bautizas y bueno pues entonces esto ha sido todo por hoy mi gente espero que estos videos hayan sido de su agrado y nosotros muchachos los veremos hasta la próxima hasta la próxima para todos que nos los bendiga yo soy el niño del cantón acá no